La ranchería corriente tendrá su propio panteón, Pedro Landero, Nacajuca, Tabasco, a 3 de octubre de 2013. Continuando con sus recorridos por el municipio, el Edil Pedro Landero López visitó la ranchería corriente, donde hizo entrega a la comunidad del terreno de una etárea donde será el panteón, cumpliendo así con uno más de sus compromisos. El H. Ayuntamiento adquirió dicho terreno con un costo de 330 mil pesos, provenientes de recursos propios, toda vez que era una gestión de antaño. La delegada de la comunidad, Verónica Frías Ocaña, dio la bienvenida al alcalde Pedro Landero López y agradeció el apoyo que se le dio a sus pobladores porque el panteón es una necesidad porque en las comunidades vecinas no hay espacios para nuestros difuntos. También tenemos el terreno para el panteón. ¿Ustedes están de acuerdo que se haga el panteón? En el Manjaguá también tenemos el terreno. El panteón es una necesidad porque en las comunidades vecinas no hay espacios para nuestros difuntos. Previamente, el alcalde entregó una canasta básica a los adultos mayores de 60 años y personas con capacidades diferentes para coadyuvar en su economía familiar. Compañeros de la ranchería corriente, he venido a entregar el terreno donde será nuestra última casa. Vamos a municipalizarlo y lotear para que de manera ordenada, enfatizó el alcalde de Nacajuca. Y si aquí tienen problemas con el panteón de Quedale, pues también le vamos a meter en el próximo año para que podamos empujar. Y lo de la delegación que está aquí, voy a sentar con el medio del terreno, ya le vamos a dar una cita, para que nos sentemos a platicar y buscarle solución a las cosas. Todo problema tiene solución en la vida. Lo único que no tiene solución, ya saben ustedes qué cosa, ¿no? Sí, señor. Yo no cansarle, compañeros, muchas gracias. Voy a regresar, sí, voy a regresar aquí a Tigre. Gracias, don Benito. Al evento asistieron los regidores Neceres López Pérez, Rocío López Dionisio y Nicanor López Tosca, así como la directora de Administración, Andrea Rodríguez García, de Asuntos Indígenas, Francisca López López, de Atención Ciudadana, Amilcar May Torres, además de los coordinadores del ramo 33, Rubicel Peralta Sánchez y de Normatividad y Reglamentos, Venancio de la Cruz.